No tengo nadie a hacer, yo mi chavir, y también la fe voy a hablar La tele se ha cerrado cada vez, la hora de salir a caminar El bar de Chirman, voy a visitar a mis amigos Tomaremos alguna cerveza y hablaremos de toda esta malaria En que el polio está unido, el tiempo pasará y todo ha sido igual La luna no apareció, mañana otro día más Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer